Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es el Comandante Ermex y estamos aquí en este juego que se llama Plague Inc. En el cual pues vamos a crear un virus y aparte pues destruir la humanidad. Así es, entonces vamos a empezar y pues a ver cómo nos va. Vamos a crear, vamos a jugar. Vamos a jugar, muy bien. Vamos a empezar primero a hacer un bacteria, una bacteria. Saludos al bacteria de una vez. Esta va a ser nosotros. Y pues acuérdense de darle like, suscribirse y comentar. Es muy importante para nosotros que comentes. Comentes si te gusta este video para saber si lo vuelvo a subir otra vez. El juego tiene un costo de 150 pesos, 160 mexicanos. Entonces pues está muy económico. Y el detalle. El detalle es de que no puedo insertar ningún gen todavía. Bueno, pues vamos a darle. Dificultad del juego. Informal. Nadie se lava las manos. Los investigadores médicos no trabajan. A los médicos. A los enfermos dan abrazos. Bueno, normal. Está brutal. Y mega brutal. Entonces vamos a hacer uno normal. Porque, pues vamos a ver qué tal nos va. Vamos a nombrar una plaga. Aquí lo padre, porque la plaga le podemos cambiar el nombre. Entonces estaría bien padre de que si ustedes quieren ser una plaga, me digan aquí en la caja de comentarios. Oye, me gustaría un video que me pongas ahí como nombre de un virus. Entonces vamos a empezar primero. Vamos a ponerle nuestro, a nuestro, a este moderador. Santi. Santi XD. Ese va a ser nuestro, nuestro virus. Saludos para Santiago Ballesteros. Que ya tiene muchos años aquí con nosotros. Muchos años, más como tres, bien poquitos. Entonces vamos a crear nuestra plaga Santi. Yo digo que va a ser muy, muy pesada esta, eh. Bueno, pues dice, tu bacteria acaba de nacer. Para ganar, deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo. Hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. O sea, es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer que nuestra plaga infecte a la mayor parte de la humanidad. Que eso sí es muy importante. La humanidad va a tratar de crear anticuerpos y crear una cura. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para evitar eso e infectar todo el mundo, ¿no? Según los infectados, pues vamos a ir subiendo de nivel. O sea, podemos evolucionar lo que es nuestro virus. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Selecciona una ubicación inicial. Siempre me ha gustado. Vean este mapa. Está con ganas el mapa. Siempre me ha gustado iniciar en China. Así que... Vamos a iniciar en China. China, China, China. Ahí está. Vamos a iniciar en China. SantiXD ha brotado en China. Ha infectado a su primera víctima. Se trata de una enfermedad débil y sencilla. Que deberá evolucionar utilizando puntos ADN para contagiar a la gente. Estos puntos de ADN están en la parte inferior izquierda. Entonces, con estos puntos necesitamos nosotros, pues, ir evolucionando. Aquí tenemos lo que es la parte de abajo. Mundos infectados. Apenas va un infectado. Muertos. Pues, pues, no hay ningún muerto. Y, en cuanto al mundo, no ha pasado nada todavía, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a destruir esas... Capsulitas. Aquí está. Aquí está mi querido SantiXD. Aquí también están infectando. Ya van nueve infectados. Y como es un país muy grande, los chinos. Pues, la infección va a ser mucho más efectiva. ¿Sí? Entonces, seguimos rompiendo lo que son las capsulitas. Entonces, vamos a ver cuánto se tarda en llegar a América. Por lo pronto, estamos viendo que ya van 34 infectados. 45, 46. 53. Ahí va, ahí va. Tenemos 11 puntos de infección. De afección. Ahí estamos viendo que... Ya va, ya va fuerte. Ya va fuerte, ¿no? Ya van 140. Vamos a ponerle pausa tantito. Y vamos a ver... Pues, este es nuestro virus. Y el historial evolutivo. Tenemos que... Pues, cambiar. Cambiar lo que es... Pues, los síntomas. La transmisión. La habilidad. Así que tenemos 17 puntos. Dice, evolucionar en las aves. Vamos a ver... Síntomas. Síntomas. Aquí podemos ver... Por erupciones. Sí, es por erupciones. Por medio de la tos. Y transmisión de ganado. No, de ganado no. De mosquito. Me gusta, me gusta que sea de mosquito. Con una picadura. Entonces le ponemos play. Ya van 256. 291. 300. Ahí va, ahí va fuerte. Oigan, va, 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 va fuerte. Porque estamos evolucionando. Y ya vamos a llegar a los 800 infectados. Ya más de mil infectados. Óyeme, qué bárbaro. Esto va fuerte. Tenemos que ver... A ver si ahora sí ya llegamos a América. O a ver si llegamos a cualquier otra parte del mundo. Todavía no hemos salido de China. Y eso que aquí estamos viendo de que... Si graves inundaciones a sol en Italia. Grandes inundaciones. Ok. Muy bien. Todavía no ha pasado nada. Vamos a ponerle pausa. Y seguir... Digievolucionando. Ahora nuestros síntomas... Va a ser anemia. La habilidad... Pues tiene resistencia al frío. Y... Por medio de la sudoración. Muy bien. Le ponemos play. Ya van. 19 mil. 23. 28 mil. 35 mil. Van en un aumento. La mafia danesa cada vez más fuerte. Y... Ya van llegando a los... 100 mil. Ahí están. Estamos llegando. Todavía no están creando... Ah, mira. Ya llegó. Ya llegó la parte de acá abajo. Al parecer, pues... Sí, igual. Vamos a subir un poquito la velocidad. Ya empezaron las tosecitas. Ya van 2 millones. Muta el síntoma a neumonía. Ha mutado y ha desarrollado el síntoma de neumonía... Sin hacer uso de los puntos ADN. Muy bien. Ahí está. Están... Pues en esta parte de abajo. Del sureste asiático. Mira, ya llegó a Irán. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Y estas bolitas significa que... Se está propagando el virus. No puede ser. Es un virus que se está propagando. No, ya, ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. A China. A Japón. Ya llegó a Japón. Ya llegó a Japón, señores. Se propaga una nueva enfermedad leve. El doctor ha descubierto una nueva enfermedad de China. El Santi XD. Parece inofensiva, aunque está siendo estudiada. Se empiezan a dar casos en otros países. Miren, además, ya están llegando a Arabia. Ya está llegando a Irán. Uy, ya llegó hasta Australia. China está empezando a crear una cura. No me digas eso. Uy, ya llegó hasta acá arriba. Hasta Europa. Ya llegó hasta Europa. Uy, ya llegó. Ya llegó a Centroamérica. Centroamérica ya está infectado. Honduras ya está infectado. Centroamérica. Y dice un fuerte terremoto. Ok, sacude. Eso es Suecia. Ya llegó Santi a Centroamérica, señores. Ya llegó a Estados Unidos. Híjole. Ya llegó a Estados Unidos. Vamos a ponerle un poquito de pausa. Porque ya me estoy viendo que ahora sigue lo bueno. Esta bacteria no ha tenido muertes diarias todavía. Pero vamos a evolucionar a la plaga se vuelve susceptible a contraer la enfermedad. Aumenta la mutación y la capacidad de contagio. Y evolucionar en el aire. Y evolucionar en el aire. Esto está muy bueno para que vean qué tanto va a evolucionar en el agua también. Los pájaros también. Otra vez en los mosquitos. Los síntomas es insomnio. Y van a ver la diferencia de cambio. Ya llevamos más de un millón infectados. China cierra sus aeropuertos. Vean esta parte de aquí de Kazajastán y Afganistán. Afganistán y se estornudo. Ya empezaron los estornudos. Estados Unidos tiene unas neves infecciones. Estamos viendo que China prácticamente ya está invadiendo todo. Vean esto. Kazajastán ya está prácticamente invadido. En África ya llegó. Ya están infectados. En África ya llegó. Acá ya está llegando también. En México ya cayó. México ya llegó. Se están dando casos en Suecia también. En África también. Estamos viendo que ya se está propagando. Pero no hay muertos. No hay muertos. Y hay 1% para crear la cura. Si la cura llega al 100%. Pues perdemos la partida. Estamos viendo que necesitamos ser más efectivos. Vamos a ponerle pause. Mira ya llegó a Perú. Ya llegó la parte de Perú. Vamos a ser más efectivos. Ahora. Resistencia a medicamentos. Evolucionar a resistencia bacteriana. Obviamente. Resistencia al calor. Síntomas. Vamos a evolucionar a quistes. Vamos a ponerle náuseas también. Uy. Ya esto ya se está poniendo muy bueno. Ya se está poniendo muy bueno. Entonces. Vamos a darle. Vamos a darle. Muta el síntoma de lesiones cutáneas. Santi XD ha mutado y ha desarrollado el síntoma de lesiones cutáneas sin hacer uso de los puntos ADN. Uy uy uy. Esto se va a poner bueno. Porque ya está llegando al centro de Europa. Dice Santi XD puesto bajo vigilancia. Muy bien. Y esto que estoy presionando. Estoy generando el virus en estos países. Islandia lidera. Uy. No puede ser. Rusia ya está cayendo. Pero no hay muertos todavía. México ya cayó también. Suecia ha empezado a descomponerse. No me digas eso. México ya está infectado. No hay muertos todavía. Ya empieza la fiebre. Estados Unidos no cae. Pero ya la mayoría. La mayor parte. Muy bien. Se produce la primera muerte en Asia Central. Se confirma la primera muerte por Santi XD. Ha sido suerte o el comienzo de algo aterrador. Muy bien. 124 muertos. 1,500. 3,000. No puede ser. Se están creando las curas. Quieren hacer las curas. Pero no los dejamos. Ya empieza la muerte, señores. Vayan 60,000 muertos. Uy, uy, uy. Empieza lo bueno. México. No, ya, ya. Ya lo que es esta parte de Bolivia. Ya no más faltaba Bolivia. Están creando las hipersensibilidad. No manches. A ver, ya necesitamos crear resistencia a los medicamentos, por favor. Tenemos que resistir a los medicamentos, porque si no, parálisis. Tenemos muchos puntos, todavía que no hemos terminado de evolucionar. Edema pulmoral. Esto ya va a ser fuerte. Diarrea. Y locura. Ya va a empezar la locura. Para que vean, pues, cómo se está poniendo todo esto. Y están creando una cura. Están creando una cura. Ojalá y solíamos. Ya empezó, mira, Estados Unidos ya empezó a brotar fuerte. Se centran allá en la cura. Pero ya están todos. Vean eso. No, no, no. No queremos la cura. No queremos la cura. Uy, Canadá. Canadá ya está empezando. Bueno, prácticamente ya está en todo el mundo. Poco a poco empiezan a caer los muertos. Ya van como más de 340 mil. 400 mil muertos. 400 mil muertos. Venga, venga. Lanzan el dispositivo EQ. No, no, no. No queda nadie sano en el mundo. Híjole, híjole, híjole. Ahí va, ahí va. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Abscesos, abscesos. Ay, ay, ay. Santi XD va horrible. Ya va el 51%. Necesitamos subir ya. Defecación pública. A ver. Tiempo. Necesitamos subir más habilidades. Más difícil de analizar. Transmisión. Bueno, me faltan más puntos de transmisión. Pero ahí vamos. Ya van como 3 millones de muertos. Y 7 millones de infectados. Sí podemos, sí podemos. Híjole, híjole. Se está creando la cura. El presidente de Estados Unidos se pone enfermo. Híjole, no puede ser. Ya se va a crear la cura. No, 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 no. Eligen el nuevo presidente. La cura está lista en un 95%. Híjole. La cura ya está lista. No, ahí va la cura. No puede ser. Me están curando todos. Y mutacítoma de hemofilia. No, 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 no. Pero como quiera van muchos muertos. Santi a punto de desaparecer. No, no queremos desaparecer. Ya no hay infectados. Y cada vez está desapareciendo. ¡Oh, perdimos! Pero bueno, pues estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno este video. Acuérdense que este juego está en Steam. Está muy bueno. Y para que lo chequen, para que lo chequen, es muy importante variar en el contenido del canal. Y espero les guste este contenido. Y para así poder subir más. Si quieres ser una plaga, un virus, pues dinos ahí en la caja de comentarios. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.